5 INVENTOS INCREÍBLES Número 1 El Treasure Chest es un cubo que resultará muy interesante a cualquier fanático de los cubos Rubik, ya que a simple vista parece un cubo normal, pero en realidad se trata de un cubo que al resolverlo se puede abrir y cuenta con un pequeño espacio donde puedes guardar cualquier tipo de objeto, como por ejemplo dinero, joyas o cualquier otro objeto estará a salvo dentro de este cubo. Después de todo no son muchos los ladrones que estarían interesados en robarse un cubo. Número 2 Los muebles por lo general no son objetos que cumplan funciones adicionales para las que fueron creados, pero eso ya ha cambiado con Current Table. Una mesa que cuenta con paneles solares capaces de convertir la luz solar directa e indirecta que capte en su superficie y convertirla en energía eléctrica. El proceso es muy similar al que realizan las plantas para convertir la luz solar en energía y gracias a la energía que capture esta mesa podrás cargar cualquier dispositivo que se recargue mediante cable USB. Y si es de noche no te preocupes, ya que esta mesa cuenta con una batería de iones de litio que guarda toda la energía restante acumulada durante el día para poderla utilizar en el momento que quieras. Número 3 Muchos de los accidentes que ocurren en motocicletas se ocasionan en cuestiones de segundos y uno de los principales motivos es porque el conductor aparta la vista de la carretera y en ese momento choca contra un vehículo que esté enfrente o lo chocan por detrás por frenar muy abruptamente. Pues Scully Helmet viene a solucionar ese problema ya que cuenta con un visor trasero que transmite la imagen a la parte delantera del casco y el conductor puede ver lo que sucede detrás de él sin apartar la mirada de la carretera. Simplemente inclina un poco la mirada y sigue viendo la carretera con su vista periférica. Además este casco cuenta con reconocimiento de voz mediante el cual puedes darle instrucciones como poner música o indicarle a donde quieres ir y el GPS incorporado te irá dando la ruta mediante voz. Número 4 En la actualidad existen muchos tipos de vehículos eléctricos pero General Motors quiso llevarlo un poco más allá y tratar de hacer un vehículo seguro, confiable y autónomo. Este vehículo cuenta con dos ruedas las cuales le permite girar sobre sí mismo y llegar a velocidades máximas de 40 km por hora. El vehículo cuenta con GPS y sensores que detectan otros vehículos cercanos mediante el cual puede apartarse del camino de vehículos que viajan más rápido y prevenir así accidentes. Este vehículo puede ser manipulado manualmente o de forma automática mediante GPS. Esto quiere decir que podrás mandar a tus hijos a la escuela y el vehículo llegaría solo al garaje de tu casa a estacionarse. De momento este vehículo es solo un prototipo pero ya se utiliza en ciertos lugares como el Parque Olímpico de Londres y ciertas atracciones turísticas donde hay que hacer caminatas largas. Se estima que cuando llegue a salir a la venta el vehículo costaría la quinta parte de lo que cuesta un vehículo promedio. Número 5 Y si andar sobre tierra no es lo tuyo pronto podrás usar carros voladores ya que ya hay disponible un prototipo de carro volador que cuenta con una envergadura de 8 metros y sus alas son plegables. De momento se encuentra en fase de pruebas de seguridad y de seguir todo sin ningún inconveniente los creadores dicen que podría salir a la venta en 2017. ¡Suscríbete al canal!